...vídeo de FEMAC. FEMAC es el clúster catalán de la maquinaria agrícola. Igual que en la presentación Nacho ha comentado que nosotros tenemos el bronze label, ellos tienen el gold, el certificado oro. Solo hay dos clústers en España que lo tienen, aunque esperamos antes de verano convertirnos en el tercero. Y yo creo que en dos minutos, aunque está en inglés, reflejan muy bien los principales aspectos de un clúster. Leyda's agricultural machinery industry was all out of the blacksmiths that had been serving the local demand of tools and machinery for centuries. In 1995, the Catalan Department of Industry, together with a specialised team of consultants, started a strategic dialogue process with local machinery companies and associations. As a result, in 1997, FEMAC was founded to lead the cluster. The mission of the cluster is to contribute to a more sustainable and global agriculture. All together involves around 1,100 employees and manages a turnover of 150 ME. Cluster members are present at more than 80 countries and export rate higher than the 50% of the whole production. Their members come from all parts of the innovation value chain of the agricultural machinery sector. From the machinery drawings to the last part of the farming process. The quality of the staff in the cluster organisation is essential for good towards management. Focused on cluster strategy and cluster member needs. Innovative companies are more competitive, respond better to change and see higher returns on investment. The cluster promotes the innovation, as it is one of the primary ways to differentiate its product by competition. Internationalisation strategy are made up by different tools, from international benchmarking to participation in agricultural shows. Among its members, there is a strong and natural cooperation, which is in line with the FEMAC strategic alliance. The cluster is also constantly seeking for this cooperation with third countries and other clusters around the world. For more information, visit FEMAC at FEMAC.org. ¿Con qué conceptos de estos dos minutos me gustaría que os hubierais quedado? Bueno, habéis visto que había un cronograma histórico al principio, hablaba de 1950-1960. El concepto de cluster puede ser moderno en cuanto a la definición, pero no en cuanto a su existencia. Ya en esa época existía en la zona principalmente de Lerida una especialización en el mundo agrícola, en el mundo de la maquinaria agrícola. Crecimiento, es otro de los conceptos que aparecían, internacionalización, cadena de valor, agrupar a toda la cadena de valor desde las empresas tractoras, los proveedores, los centros tecnológicos, la universidad. Estructuras Lean, habéis visto que salían dos personas dibujadas, esa es la estructura del clúster catalán, en nuestro caso somos tres, es decir, suelen ser estructuras muy ágiles, pequeñas y también tienen ventajas desde el punto de vista de coste y de flexibilidad. Y luego hablan de palabras que sé que son muy comunas, de innovación, de colaboración, pero que realmente están en el ADN de los clústeres, que es la parte principal. La definición de Michael Porter de clúster sería una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivas. Pongamos el ejemplo del clúster automoción, tenemos un sector, un mismo sector, automoción, una misma geografía, Aragón, empresas, instituciones y esa cierta complementariedad. Tenemos una empresa tractora, que es GM, tenemos empresas de servicios con valor añadido, tenemos proveedores de primer, segundo y tercer nivel, tenemos institutos tecnológicos y la universidad y las administraciones públicas. Esta definición es de hace 10 años y aparece un concepto que no incluyó Michael Porter en su primera definición y es segmento de mercado. Al principio se hablaba solo de un sector y ahora ha ampliado hacia segmento de mercado. Y os quería traer un ejemplo. Por ejemplo, en Cataluña existe el Kids Cluster, es el clúster de los niños, podríamos decir. Y ahí tenemos empresas desde Nustrexpa, alimentación, a TV3, empresas de comunicaciones, a empresas de juguetes, a empresas textiles, cuyo nexo de unión es que se dirigen al mercado de niños entre 0 y 12 años. En ese caso, pertenecen a distintos sectores, pero trabajan en el mismo segmento de mercado. Y también tiene esa consideración de clúster que se incorpora a esta definición. ¿Creéis que Hollywood es un clúster? No. Es una empresa. ¿Eh? Es una empresa. Como concepto, según la definición que acabamos de dar. A ver, parece que sí. O Silicon Valley. ¿Sería un clúster Silicon Valley? Bien. Si colaboran o compiten. ¿Eh? Si colaboran o compiten entre ellas. Aunque compitan, también a veces colaboran. Me refiero a que el... Si buscáis en Google Cluster Hollywood o Cluster Silicon Valley, no existe. Porque al final un clúster no es más que una realidad económica. Y ese para mí es un concepto fundamental que quizás echo de menos en la definición de Michael Porter. Una realidad económica es que en el siglo XVIII en Londres había una especialización en la industria textil. Se hacían trajes y tenías el gremio que tejían, los que hacían los tintes, los que hacían el hilo. Y todos estaban en una zona determinada de Londres. Se estaba generando esa especialización. Lo mismo ocurre con Hollywood. Es decir, una vez que se pusieron los primeros estudios, se fueron añadiendo otras empresas. Esas empresas tractoras que atrajeron a empresas auxiliares. Desde los que hacen los decorados. Empresas de catering. Empresas de textiles. Luego las universidades empezaron a trabajar en la I más D, en innovación, efectos especiales y demás. Y se va conformando una realidad económica. Que vale tanto para Hollywood como para Silicon Valley. Empezaron las empresas y fueron creando ese ecosistema propio. Entonces, para mí es importante que os quedéis con ese concepto de realidad económica. Y luego hay que añadir otro punto importante que sería el instrumento. Es decir, a veces el clúster requiere de un instrumento para desarrollarse. Es decir, el clúster de automoción de Aragón nació en el 2008. Pero el concepto de clúster desde los 80, desde los 90 en Aragón teníamos a General Motors, a todas las empresas auxiliares, a la universidad, a los centros tecnológicos. Con lo cual, teníamos esa realidad económica. Lo único que nos faltaba era el instrumento. El montar un instrumento que pudiera poner en marcha las distintas actuaciones. Entonces, de ese instrumento que sería el clúster para discutir esa estrategia y para ejecutar acciones para todos los socios, tenemos que también hablar de negocio. Es muy importante decir, si no hay un negocio, no debería de existir el clúster. Y segmentar por negocio y no por sectores estadísticos, como en el ejemplo que os he puesto de Kids Cluster. Y luego siempre estar pensando en términos de estrategia de futuro, de ese negocio. O sea, tener que estar poniendo el foco dentro de 5, dentro de 10 años en lo que va a suceder en ese sector, para intentar adelantarnos y estar preparados. Con el único objetivo, y al final todos los clústers, buscamos lo mismo, que es mejorar la competitividad de nuestros socios. Es el objetivo último. Y desde luego nosotros lo tenemos hasta en nuestros estatutos, como luego venís. ¿Qué beneficios se generan para las empresas, los organismos que pertenecen a un clúster? Los hay de cuatro tipos. Estarían los beneficios sinérgicos, es decir, podemos alcanzar en cooperación objetivos que de manera individual no alcanzaríamos. La información, mayor número de gente es más posibilidad de percibir oportunidades y sinergias. Es decir, tener toda la cadena de valor, compartir mejores prácticas, que son algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo. Tener orientaciones estratégicas colectivas, es decir, buscar esa estrategia definitiva. Y por supuesto la ayuda del Cluster Manager, del equipo del Cluster, para beneficiarse y para poner en marcha proyectos. La parte de la estrategia es muy importante. En Cataluña tenía a finales de los 80, principios de los 90, una industria textil muy potente. Y desde las distintas asociaciones se creó un Cluster y se identificó que no se iba a poder competir con los países de bajo coste y que deberían de especializarse en diseño y distribución. Bueno, esa orientación estratégica es lo que ha permitido que Mango o que Custo o que sean empresas que hayan multiplicado por 100 la facturación y otras que dijeron que no, que tenían que seguir fabricando en Cataluña, pues estén al borde de desaparecer. Entonces, esa es lo que desde los Clusters tenemos que estar intentando continuamente trasladar cuál es la estrategia de éxito de nuestro sector o de nuestro segmento de negocio. Beneficios operativos. Evidentemente, facilitar la internacionalización, acceso a nuevos mercados, la comercialización. Aprovechar las capacidades tecnológicas y de innovación presentes en el sistema. Estoy hablando de lo que podría ser el ecosistema innovador que pudiera haber en Aragón. Acelerando esos procesos de innovación. Facilitar el intercambio de información y tecnología. Mejorar la eficiencia operativa. Impulsar la emergencia de spin-offs. Quizás en el Cluster de automoción es muy difícil, pero otros Clusters de biotecnología, de salud, agroalimentarios, es más fácil el poder en marcha el desarrollar un nuevo producto y de ahí surja una nueva empresa. Compartir recursos. Veréis ejemplos nuestros donde hemos puesto en común todos nuestros equipos de análisis y de laboratorio. Luego tendríamos los beneficios de influencia e interlocución, que se resume con el término anglosajón de lobby, que evidentemente nos convertimos en interlocutores privilegiados de la administración regional y nacional y podemos ejercer una mayor influencia institucional en todos los ámbitos. Para nosotros que hayan elegido al sector de automoción entre los seis sectores estratégicos de Aragón o que nos hayan consultado para la RIS-3, la estrategia de especialización inteligente, es importante a la hora de poder transmitir lo que nuestras empresas van a demandar a la administración. Y luego existen unos beneficios intangibles en los cuales tenéis que creer. Algunos de vosotros sois socios del clúster y es cierto que el clúster ayuda a comprender mejor la complejidad del entorno, a incrementar la autoconfianza, el empezar a compartir con otras empresas. Y antes de entrar hablábamos de que veníamos de una economía agrícola donde yo estaba en mi parcela y no quería saber del de al lado y el clúster lo que te obliga es a saber lo que hacen todos y comprender esa complejidad. Entonces yo creo que esos beneficios intangibles también son muy importantes para los distintos socios del clúster. En el mundo empresarial existen una serie de gaps, de brechas que impiden a veces el correcto funcionamiento entre los distintos agentes económicos y nuestro objetivo como clúster y yo creo que esta transparencia lo refleja muy bien es tender puentes para salvar esos campos en distintas áreas. En el número uno aparece el gap, el research gap, la brecha de innovación. Siempre se habla que hay una falta de entendimiento entre el mundo de la investigación donde parece que las empresas hablan un idioma distinto a la universidad. Los clúster seríamos esos traductores que acercarían la realidad empresarial a los centros tecnológicos y focalizaríamos a dónde pueden ser ayudados las empresas, en qué áreas concretas. Pero ocurre lo mismo con la formación. Las necesidades de las empresas con sus constantes avances tecnológicos no son cubiertas por el sistema de formación o cuesta mucho resolverlas de manera individual. A veces nosotros agrupamos esas demandas específicas y diseñamos conjuntamente actuaciones para satisfacer esa demanda agregada en cuestiones concretas de formación. En el número tres hablamos del capital gap, la brecha de financiación. Nosotros podemos acercar capital a nuestras empresas bien sea a través de lanzando nuevos negocios para la creación de startups o poniendo en valor las inversiones que necesitamos para mantener esa competitividad. Acabamos de firmar un convenio con el Banco de Santander porque nuestras empresas van a invertir 65 millones de euros solo en 2014 en nuevas tecnologías, en nuevas máquinas, en nuevas herramientas y necesitan constantemente de esa financiación. Y evidentemente lo que hemos hecho es venderle al Banco de Santander que el sector se va a mantener durante esta década, que tiene proyectos y que va a desarrollar producto para toda esta década. Entonces hemos poco conseguido acercar ese capital a las necesidades de las empresas. La cuarta brecha sería la del gobierno. La administración no puede ponerse en contacto directamente con las 90.000 empresas que puede haber en Aragón. Desde el clúster lo que intentamos es el tender ese puente, el que pueda haber una comunicación y que la administración conozca cuáles son los problemas del sector de promoción. De hecho, acabamos de terminar un proyecto para la Consejería de Economía y Empleo y el objetivo era un mapa de crecimiento orgánico. ¿Cómo podemos ayudar a las pymes a crecer? ¿Cómo podemos, siguiendo el modelo alemán, en vez de tener pi, pequeña empresa, pasar a me? Empresas de 30, pues pasarlas a 100, 120, que necesitaríamos mucho más para tener un tejido económico más sólido. Luego está la brecha entre empresas, de company to company, es decir, esa colaboración que citaba anteriormente. ¿Cómo es bueno saber hasta incluso qué está haciendo tu competencia, pero sobre todo buscar posibles oportunidades de colaboración con otras empresas? ¿No? Un fabricante de piezas plásticas, con un proveedor suyo, con un proveedor de moldes, el que los tres pudieran colaborar en un único proyecto, ¿no? O el suministrador del cop kit del Opel Corsa con el suministrador del cross carvín, que es la parte metálica donde se encaja el salpicadero. ¿Por qué no lanzan un proyecto colaborativo y se unen para presentar un único producto a Opel? Y luego estarían el cluster to cluster graph, es decir, cómo entre los clusters estamos empezando a trabajar para desarrollarnos más y desarrollar estos proyectos de colaboración y luego cómo finalmente el último sería el mercado global, ¿no? Cómo los clusters podemos ayudar a nuestros socios, principalmente a las pymes, aquí tenemos mucho más que hacer en las pymes que en las multinacionales, el poder acercarnos a ese mercado global. He comentado en la introducción que evidentemente estando en la universidad había que hablar de investigación y aquí reflejo algunas de mis ideas fruto de estos casi seis años de experiencia que igual no coinciden con vuestro punto de vista, pero que para eso luego tendremos un debate y al final esto es el objetivo del Ateneo. Pero sí que nosotros pensamos que la innovación evidentemente puede beneficiarse de la proximidad geográfica, que facilita ese flujo de ideas, de conocimiento, de interacciones, ¿no? Y esa concentración de instituciones permite crear networking entre profesionales e investigadores, ¿no? Es importante y desde luego desde el cluster primero intentamos trabajar con los centros tecnológicos que hay en Aragón, porque sabemos que esa proximidad geográfica es importante. Nuestro rol, ¿cuál sería? Pues aumentar y fomentar la cooperación entre las compañías, entre las universidades y los centros de investigación. Y depende del grado de desarrollo de cada empresa. Está claro que no es lo mismo un proyecto para una multinacional que para una pyme. Tenemos que saber adaptarnos a las necesidades específicas, ¿no? Pero a unas hay que empezarles a hablar de innovación y a otras habrá que buscar el último avance tecnológico para que ellas puedan incorporar su producto. Pero ese sería nuestro rol como cluster. Al final, nuestro ecosistema es un sistema de innovación a pequeña escala, ¿no? Tenemos... Sí, tenemos las compañías, las instituciones, investigación, el gobierno. Aquí estaría el cluster. Y vamos buscando mejorar la competitividad, hacia el crecimiento y tener claro la demanda y la oferta de nuestro sector. Y esto lo podemos apuntar a la innovación. Cómo trabajamos en este sistema de innovación. También intentamos ayudar al proceso de transferencia tecnológica. Es muy complejo. Nosotros creemos que la innovación es un proceso no lineal, ¿no? Probablemente estéis de acuerdo de que puede partir desde la investigación básica, la investigación aplicada. Luego hay que ver la viabilidad de esa investigación, desarrollar el producto y lanzar al mercado, ¿no? Y un proceso lineal de innovación podría ser el de BSH y las placas de inducción, ¿no? Cómo la investigación básica fue generada aquí, en la universidad, y cómo fue pasando esas distintas fases hasta llegar al mercado. Sin embargo, pensamos que la innovación no es tan lineal. Es decir, que a veces a la investigación aplicada no llegamos por la básica. Puede ser por una demanda específica de una empresa o la viabilidad a veces es muy difícil el poderla demostrar o a veces tienes un buen producto pero el mercado no te lo va a demandar, ¿no? Y pueden llegar inputs de otras áreas, ¿no? Además, hay diferentes actores involucrados, la ciencia, las empresas, las administraciones y no queda claro la interlocución entre las distintas partes. Hay feedback, se retroalimenta el proceso, hay comunicación entre los distintos agentes. Por eso pensamos que la innovación no es tan lineal y es más un sistema con distintos sistemas. Lo que sí que pensamos cuando hablamos de investigación es que las compañías clasterizadas y perdonar que esté usando tantos términos anglosajones en la presentación, como ha dicho Nacho, quizás mi pasado de consultor a veces influye demasiado. Pero las compañías que están en un clúster pueden tener más capacidades para impulsar el proceso de transferencia tecnológica. Porque puede permitirse acceso al know-how o acceso a instalaciones que de manera individual no pueden, que de manera agrupada sí que pueden. Pueden hablar con la universidad y los centros tecnológicos en un ambiente tucelado. rompemos la desconfianza que hay entre universidad y empresas. Ese ambiente tucelado lo generamos nosotros. Además, tenemos la suerte de que uno de nuestros componentes del clúster estuvo trabajando en Tenoebro con Nacho Arces y conoce muy bien el sistema de innovación de Aragón. Entonces, podemos generar esa confianza y conseguir ese éxito. Se pueden realizar informes de prospectiva y patentes a nivel global. Hablo de sector automoción donde quizás una empresa de manera individual no podría o sería muy caro el pedir ese tipo de información. Las compañías internacionales tienen un punto de entrada para la prospección tecnológica y este tema es muy importante porque muchas veces las plantas que tenemos en Aragón han sido maquiladoras en el concepto de maquila donde han producido de acuerdo a plano y ya está. Y por el problema de costes han dejado de ser competitivas y están viendo en la prospección tecnológica una herramienta para poder diferenciarse de sus competidores y sus competidores no son otras marcas son las empresas de su grupo en Alemania en Francia en Inglaterra e intentan atraer algún tipo de innovación tecnológica a sus plantas para poder competir de una manera más más ventajosa para ellos tienen un punto de partida de selección para proyectos de innovación les podemos asesorar a nivel estratégico sobre qué puede ser más prioritario y luego también la interrelación con clases internacionales ver qué está ocurriendo en otros puntos de Europa al final sí, de acuerdo hay que actuar de manera global de manera local pero tenemos que pensar de una manera global pero tenemos que tener cuidado con ciertas actividades que podrían presentar conflictos de interés donde no deberíamos de entrar los clusters por ejemplo la gestión directa de instalaciones o de infraestructura los clusters no tenemos que montar un centro tecnológico de automoción lo que tenemos es que aprovechar las instalaciones tecnológicas que tiene la universidad el IT y ponerlas en valor para nuestros socios los clusters no somos parques tecnológicos pero un parque tecnológico podría ser parte de un cluster como por ejemplo en el cluster agroalimentario pues es el parque Aulae luego la prestación de servicios en competencia directa con proveedores privados nosotros debemos de nutrir el ecosistema no debemos destruirlo está claro que tenemos fidelizados a nuestros socios y somos muy buenos prescriptores pero si ese servicio existe en el mercado no lo demos nosotros no generemos otra vez grandes estructuras si hay alguien que da un buen curso de formación pues pongámoslo en contacto pero no desarrollemos nosotros una línea específica de formación esas serían un poco las actividades que podrían presentar algún tipo de conflicto de interés el impacto que tenemos los clusters sobre la innovación y por dar algún dato cuantitativo bueno pues las empresas clusterizadas contratan investigación a las universidades y a los centros tecnológicos el doble que las no clusterizadas y solicitan una patente tres veces más en número que las empresas no clusterizadas son muy conscientes de la necesidad de innovación existe en este gráfico podéis ver una relación positiva en Europa entre los clusters fuertes y las regiones con niveles elevados de generación de patentes a más fortaleza de los clusters en Europa mayor nivel de patentes y además la región de Estados Unidos que también con clusters importantes también presentan un mayor número de patentes no es solo un fenómeno aislado en Europa donde quizás el concepto de cluster podría haber venido muy bien por nuestra dispersión geográfica pero es que ocurre lo mismo en Estados Unidos pero no solo tenemos un impacto en la innovación también tenemos un impacto económico en el empleo en la productividad en el crecimiento económico en la prosperidad en la competitividad nuestras empresas sufrieron evidentemente como la mayoría un descenso elevado de trabajadores durante la crisis del 2008 pero solo en el mes de septiembre en una reunión que tuvimos con el INAEM entre tres empresas contrataron a 150 trabajadores y el INAEM había detectado un exceso de contratación por un CENAE concreto se están empezando a ganar muchos proyectos que van a generar en el corto y medio plazo empleo en Aragón por supuesto los otros conceptos que he mencionado anteriormente somos uno de los factores microeconómicos más relevantes que influencian los niveles de prosperidad de una región la prosperidad económica entre las regiones de Europa está al nivel de fortaleza de esos clústras no es casualidad que los clústras más desarrollados en España estén en el País Vasco y en Cataluña y en Europa estén en el norte de Alemania y en los países nórdicos yo creo que es un indicador de esa relación entre clúster y prosperidad económica luego además también es importante el concepto de economías de aglomeración los beneficios económicos obtenidos por las empresas debido a esa concentración geográfica de un negocio lo comentábamos antes en el caso de Hollywood en el caso de Silicon Valley el que tengas a tus proveedores cerca evidentemente te reduce los costes y te ayuda en tus procesos de innovación y de desarrollo esa concentración geográfica y la colocalización de las empresas y de sus proveedores pueden dar lugar a un desarrollo local de un mercado de trabajo muy especializado y una concentración de individuos que poseen habilidades especializadas y que además permea el territorio y yo creo que el caso de Automoción y Aragón es un buen ejemplo lo que GM ha conseguido durante los años 80 de educar a los proveedores de hablarles de calidad de ser los primeros en que se certificen bajo las normas ISO y luego todos los proveedores ya hablo de grandes multinacionales como Valeo como Filtrosman como Lear como Johnson Contros con sus propios sistemas de gestión ha creado un mercado de trabajo muy especializado que ha traspasado el sector de automoción y luego se ha integrado en otros sectores en Aragón se hablaba de la cantera de directivos que salían de Valeo y iban a otras empresas de otros sectores yo creo que es otro impacto económico muy interesante que estamos generando los clústeres y hablo de clúster como realidad económica como instrumento esto pasaba en los 90 y no existía el clase de automoción pero había una especialización no había un reparto más eficiente de la mano de obra entre las empresas y se han generado esas economías de escala por todo ello somos vistos como importantes drivers de competitividad atraemos talento tecnología inversiones las regiones europeas han desarrollado ventajas competitivas en actividades especializadas existe un clúster del mundo audiovisual en Dinamarca que nunca hubiéramos pensado se ha convertido en una región especializada en esa área con multitud de estudios y todo lo que está alrededor y eso fue gracias a la creación de un clúster cada vez estamos más especializados antes éramos sectoriales ahora ya buscamos un concepto de negocio el ejemplo que he hablado antes de Kids Cluster o también existe el clúster del deporte entonces cada vez más especializados y más conectados con otros grupos de actividades complementarias y al final todo esto lleva a una especialización regional que está teniendo mucha importancia y que la verdad la propia Unión Europea ha destacado y ha pedido a las distintas regiones que cuando que se especialicen la RISTERS la Regional Smart Strategy Specialization la estrategia de especialización inteligente que va a ser un poco la que marque el horizonte 2020 pasamos del séptimo programa marco a este horizonte 2020 donde los clusters vamos a tener un papel importante por esa especialización y hasta aquí sería toda la parte teórica donde un poco he querido dar ejemplos de cuál puede ser nuestro impacto en innovación en la economía y para la parte final simplemente pues os quería hablar de del cluster de automoción que dirijo de nuestros proyectos y un poco veáis esa relación entre por ejemplo los caps que existen y cómo los estamos cubriendo con los distintos proyectos el cluster se constituyó en marzo de 2008 por 14 empresas y 6 organismos en estos momentos somos 46 los socios 40 empresas y 6 organismos y los objetivos del cluster nos podemos quedar con lo que veis en el link cooperación que lo mencionábamos al principio en el vídeo mejorar la competitividad que sabéis que es el objetivo último colaboración fortalecer la oferta tecnológica y el impulso de la innovación potenciación de nuevas tecnologías el concepto de internacionalización es crítico y al final desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de los resultados el primer presidente del cluster Juan Manuel Blanchard director general de CEFA me acuerdo que me dijo que si los socios del cluster pagaban 1000 euros como cuota que por lo menos les teníamos que devolver 5000 en retorno inmediato en los proyectos que hacíamos y un poco esa ha sido la filosofía que hemos llevado a cabo en estos 6 años como comentaba en estos momentos somos 46 los socios del cluster la universidad de Zaragoza está entre ellos desde el año pasado y podéis ver tanto en grandes empresas multinacionales como Cuyicura Manajumel Valeo Arcelor pequeñas multinacionales IMSER grandes grupos nacionales como Gestam grupos regionales CEFA y Pymes tenemos un 40% de empresas Pymes trabajando en el cluster al final todos todos juntos pues facturamos 1400 millones de euros damos empleo a más de 6500 trabajadores exportamos el 35% de nuestra producción de manera directa porque al final los que suministran piezas a Opel o a las plantas de producción de vehículos de España el 80% sale también fuera y como he comentado anteriormente las inversiones previstas para este año alcanzarán los 65 millones de euros en el año 2011 estuvimos seis meses trabajando en el plan estratégico 2012 2015 que ha marcado un poco la línea de actuación de estos dos últimos años y de los próximos dos años como ex-consultor evidentemente creo en el plan estratégico y lo estamos siguiendo a rajatala pero es cierto que nos ayuda mucho a saber a identificar qué es lo que les interesa a nuestros socios cada vez que nos viene una oportunidad y que no interesa son cinco los grandes objetivos el primero objetivo central en el centro del volante que veis ahí dibujado sería la sostenibilidad financiera que es nuestro objetivo nuclear hemos pasado de un mix donde el 80% de nuestros ingresos será financiación pública a un modelo europeo donde un tercio de nuestros ingresos vienen de las cuotas de nuestros socios otro tercio viene de la prestación de servicios y otro tercio viene de la financiación pública competitiva regional nacional o europea y ese es el modelo este año incluso vamos a superarlo porque el 80% de nuestros ingresos van a ser van a ser privados y es importante para garantizar esta sostenibilidad en el largo plazo porque se acaban las subvenciones y no haya ningún problema que las empresas sigan apostando por este tipo de agrupación el primer objetivo sería incrementar el valor a los socios mediante la generación de negocios y la personalización de los productos y servicios una empresa está en el plástico porque quiere generar más negocio porque quiere crecer tenemos que ver que nuestras actividades encajan dentro de esos objetivos otro sería potenciar la cooperación entre nuestros socios todo lo que tiene que ver con el concepto de networking que a veces es difícil medir en euros pero que realmente es muy potente las sinergias que se generan a veces entre empresas constituirnos como motor de ley más de en el sector automoción en Aragón como motor utilizamos el símil de empujar nosotros no vamos a hacer los proyectos de más de lo que queremos es empujar a nuestras empresas y empujar a los centros de investigación para que realicen esos proyectos y finalmente fortalecer nuestra actuación tanto a nivel nacional como internacional si tenemos si estamos a la vanguardia de los clúster seremos capaces de atraer proyectos interesantes para nuestros para nuestros socios ¿cómo trabajamos? bueno pues el clúster desarrollamos nuestros proyectos a través de ocho comisiones de trabajo tres de ellas son orientadas a negocio y cinco a procesos esto es algo que ha ido evolucionando desde nuestra creación al principio teníamos cuatro comisiones en acuerdo internacionalización y más de recursos humanos y eficiencia operativa y es que el sector de automoción no es igual una empresa como CEFA que suministra un salpicadero a Opel que sería un Tier 1 de una empresa como Brembo que suministra un disco de freno a un taller a un concesionario a una tienda de recambios o una PYME que es un proveedor de segundo o tercer nivel de ahí que creamos comisiones orientadas a negocio donde se lanzan proyectos distintos para cada uno de sus de sus participantes y luego tenemos las cinco comisiones orientadas a procesos procesos de innovación recursos humanos eficiencia operativa eficiencia financiera y calidad y excelencia y este es el germen del cluster las reuniones que tenemos aquí es la que generan los proyectos que se desarrollan y que a continuación os voy a ir os voy a ir contando cuando hablamos de incrementar el valor de los socios generando ingresos y personalizando servicios bueno pues participar en misiones comerciales en ferias de automoción donde mostramos las capacidades de las compañías del sector de automoción a veces una empresa de manera individual no tiene capacidad económica para salir fuera pero sí que lo puede hacer de manera agrupada la comisión de negocio de Tier 1 cuando se produjo la compra de parte de las acciones de PSA por General Motors pues identificamos como que deberíamos presentarnos a PSA y tardamos un año y medio pero al final el pasado mes de julio mantuvimos una reunión con el director de compras mundial de PSA en París y con 80 de sus compradores y varias de las empresas del cluster pudieron presentar sus productos entonces pensar en que en el 2016 se lanza el nuevo Pemmeriva y va a tener la misma plataforma que el Citro en C3 Picasso el grupo PSA no conocía a las empresas aragonesas y esto ha permitido que así compartan componentes además hemos estado también en Japón y Corea realizando visitas a distintos constructores de vehículos la comisión de las pymes bueno pues una feria de su contratación en Bilbao el año pasado donde participaron 6 empresas o por ejemplo quizás la semana pasada pudisteis ver una visita que se realizó a Lumalsa Lumalsa es una fábrica de aluminio por gravedad de piezas de aluminio por gravedad casi 500 trabajadores y más de 60 millones de facturación y abrió sus puertas a 26 empresas del clúster que fueron a conocer cómo trabajaban a conocer sus prácticas de mantenimiento de gestión y a identificar oportunidades de colaboración que está comprando Lumalsa fuera de Aragón y ver si alguna de las empresas del clúster podía ofrecerle ese producto o ese servicio y luego también he mencionado anteriormente el proyecto que desarrollamos con la DGA para identificar oportunidades de crecimiento alguna de estas oportunidades tiene que recoger el guante de la administración otra la hemos puesto las estamos poniendo nosotros en marcha con estos proyectos y si os acordáis la transparencia inicial de las brechas de los gaps pues estamos acortando evidentemente el global market el acercarnos al mercado global el company to company el gap que hay entre empresas y el gap que hay con la administración serían ejemplos concretos de esos puentes que estamos tendiendo para cubrir esas decisiones networking fortalecer la colaboración entre los socios bueno pues puede resultar simple hablar de un benchmarking interno pero es que todos tienen costes de electricidad y no saben cada uno lo que estaba pagando o como está gestionando entonces el colaborar el compartir esa información es muy importante también hemos hecho benchmarking externos con clústeres de automoción de España para ver a qué nivel estamos tanto en lead manufacturing como en mejores prácticas en recursos humanos y ahí lo que buscamos es identificar el líder y evidentemente copiar y adaptar nuestros sistemas para un poco alcanzar ese grado de excelente unificar compras de commodities nunca en el clúster compraremos polipropileno o acero algo que sea estratégico para las empresas algo que pueda influenciar en sus precios de venta directo pero sí que es cierto que por qué no agruparnos y comprar la electricidad de manera conjunta por los seguros o transporte entonces bueno aquellas empresas que quieren colaborar tienen esa posibilidad en el lado de la formación que lo hemos hablado antes la de la agrupación de demanda existen muchos sistemas de gestión de calidad ahora estamos empezando a trabajar muchas empresas con el grupo Volkswagen con el QVDA donde quizás una empresa no puede prescindir de un trabajador mandarlo una semana de formación a Bilbao Barcelona o Madrid pero sí que si montamos el curso aquí en Zaragoza pues una empresa manda a un trabajador pero 10 mandan a 10 y sale rentable y más barato son ejemplos sencillos pero que están evidentemente resolviendo problemas puntuales de las empresas y ejemplo para nosotros clave de lo que ha supuesto ese networking es que hemos creado una plataforma web para compartir nuestros recursos de análisis y laboratorios y ahí está metido tanto la universidad como el ITA como las empresas ¿por qué? porque tenemos recursos ociosos porque estas instalaciones no están ocupadas al 100% igual se utilizan al 20% al 30% o porque a veces una empresa se le requiere una nueva prueba y antes de hacer la inversión en unos equipos puede comprobar si hay otro socio del clúster que le puede prestar el servicio o dejarle la máquina temporalmente entonces es un ejemplo de lo que podemos conseguir con esa colaboración así que cubriríamos otra vez el Company2CompanyGab el de educación y el de clúster entre los distintos clústers establecer el clúster como motor de I+.D en Aragón bueno los motores necesitan gasolina y los proyectos de bueno unos necesitan electricidad los proyectos de I+.D necesitan dinero eso está claro y este fue el el Quick Win esa primera victoria que conseguimos en el clúster a los 6 meses de vida y que consolidó nuestro clúster hemos conseguido más de 50 millones de euros de financiación o subvenciones para nuestras empresas para proyectos de I+.D pero en 2008 y solo en una convocatoria conseguimos 24 millones de euros allí es donde las empresas se dieron cuenta de la capacidad que podría tener el clúster para atraer esa financiación y un poco lo que hemos hecho es eso es poner esa gasolina en el motor de la innovación y es una de las áreas estratégicas del clúster ayudamos a nuestros socios a preparar todas las memorias técnicas y económicas y hacerle lobby ante la administración para que sus proyectos se vean beneficiados fue clave también la colaboración con Tecnoebro que dirigió Nacho Garcés por un lado porque conjuntamente editamos el primer libro que hubo en español sobre vehículo eléctrico en 2009 cuando todavía nadie hablaba del vehículo eléctrico se organizó aquí unas jornadas y se editó un libro con quién es quién en el mundo del vehículo eléctrico pero yo creo que más importante cuando hablamos de compartir es que compartimos un recurso una persona una persona que trabajaba el 50% de su tiempo el Tecnoebro y el 50% el Cluster que es el ejemplo perfecto de cómo ha podido conocer qué es lo que hacía el ecosistema de innovación de Aragón y qué era lo que demandaban las empresas y por lo tanto ahora de manera inmediata a cualquier demanda de nuestras empresas sabemos localizar qué grupo de investigación del ITESA estará trabajando en este campo o qué ingeniero de la universidad o qué área del ITESA puede ayudarlos entonces ha sido realmente un ex hemos estado desarrollando conjuntamente con otros dos clusters un posible centro de excelencia de automoción al igual que tienen en el País Vasco donde un poco no íbamos a hacer un nuevo centro tecnológico sino a unar esas capacidades de todos y al final este proyecto probablemente acabe en un showroom donde poder mostrar las capacidades técnicas de nuestro sector creemos que para finales de 2014 lo podremos poner en marcha y es decir imaginaros un espacio físico que podría ser la misma torre del agua donde en una visita rápida las distintas empresas y centros tecnológicos pudieran exponer sus productos cuando tuvieras que vender algo a un cliente además de llevarlo a tu empresa pues lo llevarás allí y le dijeras mira todo esto es lo que podemos hacer en Aragón yo creo que eso es muy importante para atraer para atraer inversiones y finalmente el último proyecto que estamos desarrollando aquí con el I3A es un proyecto en el vehículo inteligente cuando hablamos de ser motor nosotros tenemos que impulsar tenemos que generar ideas hay negocio dentro del vehículo inteligente para nuestras empresas no tienen nuestras empresas que perder el tiempo lo tenemos que perder nosotros y ver si podemos crear otras empresas o si podemos adaptar algunas de las empresas existentes en el campo de las telecomunicaciones y que pasen a formar parte del sector de la automoción eso es lo que tenemos que hacer impulsar ese tipo de proyectos por parte de nuestros socios aquí cubrimos evidentemente el gap de investigación y el económico y finalmente nuestro el cuarto objetivo de de la es que me ha saltado una transparencia perdón el cuarto objetivo que sería el posicionamiento internacional del del clúster nosotros estamos participando en la plataforma GreenCars en la plataforma Manuket en la alianza de clústers regionales tenemos que estar en todos los foros de automoción tanto a nivel nacional como europeo para poder transmitir esas ideas a nuestros socios y aprovechar esas sinergias nos hemos planteado un objetivo un reto que es muy ambicioso y conocéis que a 300 kilómetros de Zaragoza están todas las plantas de automoción de España salvo pese a Citroën que está en vivo tenemos Renault en Palencia y Valladolid Nissan en Madrid también Perguro Pesca Ford Nissan y Seale en Barcelona Volkswagen en Navarra Mercedes nos hemos planteado el convertir Aragón en el nuevo hub de automoción del sur de Europa es que a 300 kilómetros se están fabricando 1.800.000 vehículos nos estamos dando cuenta que nuestras empresas por esa ubicación geográfica están empezando a conseguir proyectos para todas estas plantas si queremos atraer inversión evidentemente de inversión tanto de empresas ya instaladas ubicadas en Aragón como otras que se pudieran instalar evidentemente este sería el gancho el que desde 300 kilómetros podrán acceder a 1.800.000 vehículos que son cifras de zonas como del sur de Alemania o la zona de los grandes lagos en Estados Unidos una cantidad realmente importante y creemos que sí que podemos conseguir así que por mi parte muchas gracias y espero que haya sido de interés con las estrellas que se ha ido muy bien de la que se ha ido intentando tuitear lo del 1.800.000 vehículos entre los 100 kilómetros me parece que es un titular de lo que como colocando lo que has estado nombrando y se abre un poco un turno de preguntas y cuestiones con los 100 kilómetros con los 100 kilómetros con los 100 kilómetros que yo ahí he visto que vamos que tenéis un entusiasmo extraordinario en el tema pero claro yo planteo que esto tiene sus razones los que haya nacido como la espuma y cuando has puesto como lo llaman los artistas de las marcas el fotocall pues claro resulta que ahí lo que se veía detrás era una cosa que es muy anterior a la creación del clúster y por supuesto muy anterior a la llegada de General Motors que es la empresa tractora entonces esto en realidad es un monocultivo quizá la acción del clúster permita que se expanda el número de productos fuera incluso del sector de la automación porque lo que no tiene sentido es hacer una presión sobre un solo sector con una capacidad tecnológica muy alta y podrás contestar que eso se resuelve con otros clúster ¿no? bueno pero yo lo que pienso es que lo que tiene que haber es sobre todo lo que es la base de esto que son empresarios gente con una visión y con una capacidad de arriesgarse muy importante y todo lo demás pues viene a ser un accesorio la consecuencia de eso por ejemplo por hablar de algo en el tema de los recursos humanos y la capacidad de atracción de personal nos ha traído personal pero que personal nos ha traído en una parte ¿no? estoy acordando de Luisito López de Abertúa me estoy acordando por ejemplo de 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 el raster de 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 esto ¿no? entonces es decir hay una cosa y otra saber reconocer pienso que a lo mejor se puede interesar saber reconocer el valor de las personas saber reconocer el valor de la historia porque antes de haber aquí la llena de motos aquí había mucho negocio de automoción en el capítulo de recambios de automóvil mucho antes que que vine a llenar motos aquí había un emporio que luego se ha ido trasladando y ha ido saliendo incluso de Aragón por falta de apoyo en muchos casos de las de las entidades tanto fundamentales como financieras hacer si en la próxima presentación que hagas hacer un reconocimiento a la historia que es importante porque nada de esto habría si por ejemplo no hubiera habido un eduardo o la hechada del castillo por poner un ejemplo ni un José si no es un biolo un cáster de agricultura que hablabas etcétera quiero decir que lo primero es un reconocimiento de la historia y luego que el futuro no sea el futuro de atraer pelotazos como el caso de Silicon Valley de las TIC etcétera etcétera sino de asentar industria porque en España las tres empresas sí que hay pero el tejido industrial está deshecho está deshecho totalmente deshecho el País Vasco que ahora vas hace un momento que tiene también un centro de excelencia y tal el centro de excelencia si no tiene papá a la luz ahora mismo quiero decir que sí pero pero menos y la verdad sería que la próxima pongas más términos en castellano porque de verdad que es que es triste que el segundo idioma más hablado en este mundo pues tenga que recluirse detrás de una jerra porque eso es una jerra no es un idioma y nada más será solo una aportación para Cluster ah porque me voy a marchar bueno pues a ver que me está claro que se puso aquí por varias razones por tenerlo cerca a la base aérea por el termologístico y porque existía un tejido industrial o sea que este pase el mundo en el 46 a la marcha también y evidentemente es importante por eso yo separaba dentro del concepto de Cluster la realidad económica y el instrumento la realidad económica de Aragón y el sector de la construcción existía con Cluster o sin Cluster y era algo histórico lo que pasa que donde no estoy de acuerdo es en el concepto de monocultivo yo creo que que ha habido una época de 10 años donde parecía que había que diversificar y el sector de la construcción casi era un apestado y las entidades financieras no apoyaban al sector y decían no es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta pero es que desde la Unión Europea se nos está demandando esa especialización y afortunadamente en Aragón sabemos hacer los coches muy bien y sabemos hacer los componentes de automoción muy bien somos muy competitivos entonces sí que tenemos que apostar no tenemos que abandonar otras posibilidades pero es que sí que tenemos que apostar en eso porque no es casualidad los fabricantes de automóviles europeos van a invertir 5.000 millones de euros en España en los próximos 3 años vamos a pasar de fabricar 34 modelos a fabricar 45 modelos se ha cerrado una fábrica en Bélgica se va a cerrar una fábrica en Alemania no se va a cerrar ninguna fábrica en España es decir pues si somos buenos haciendo coches sigamos apostando por el lado de ese monocultivo yo creo que es importante el dicho de zapatera tus zapatos pues yo creo que esa apuesta es importante por supuesto que el concepto histórico lo he intentado un poco destacar cuando he puesto el vídeo inicial de que pasaba lo mismo con el tráster agrícola de Cataluña o sea de la maquinaria agrícola que era un concepto de los años 50 de los años 60 donde se fue donde se fue ya pasaba el puesto número no sé si es el 28 o el 29 ese clúster nació aquí y aquí era donde estaban las empresas fuertes de maquinaria con alguna excepción Hubus y alguna más de Hubus ni las has conocido tú claro bueno entonces simplemente que 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 sí de acuerdo pero fíjate un poco más en la historia porque encontrarás referencias aquí mucho más antiguas que las que pones ahí y lo de Lérida es es Sí pero ellos tienen un instrumento que es un clúster desde los años 90 y que les ha ayudado a desarrollar ese sector y especializarse y se veía una gráfica con la facturación como había multiplicado por 5 y sin embargo nosotros que teníamos esa realidad económica en la maquinaria agrícola no tenemos ese instrumento y cada uno hace la guerra por su cuenta o sea es simplemente el que si queremos aprovechar o no y realmente en Aragón y como Aragón es sé que es difícil que colaboremos entre nosotros o sea yo cuando trabajaba de consultor en Madrid en el año 2002 yo ya quería haber montado un clúster de la promoción en Aragón porque digo pero si esto está funcionando en Cataluña está funcionando en Bais Vasco está funcionando en Europa nosotros tenemos el ecosistema para ello pero nos ha costado muchísimo porque nuestro carácter no es colaborativo así como el de los vascos así que bueno te voy a dar la última y me doy para esto eso se soluciona creando una sociedad gastronómica tengo que añadir algo tengo que añadir algo a tu favor Aragón no debe de dar muchas gracias muchas gracias a General Motors General Motors tiene que dar muchas gracias muchas gracias a Aragón y me explico el caos si por ejemplo una persona como tú hace 35 años hubiera estado como tú ahora con la idea de esa unión del clúster hoy tendríamos un clúster agrícola de fabricación de maquinaria agrícola aquí en Aragón más potente que cualquiera que hubiera podido montar nada porque ya existía una fama agrícola en Aragón muy fuerte los leridanos venían a comprar aquí las fábricas que se ponían en Lerida para fabricar motoazadas etcétera compraban las piezas en Aragón y quebraban al final y se mantenían las aragonesas hasta que apareció General Motors y General Motors se benefició de una tecnología que había ya en recursos humanos generales en las fábricas como las de Andrés Hermanos que fabricaba tractores motocarros y y maquinaria agrícola y Galagar que fabricaba máquinas de soldadura había una cultura grande enorme industrial de serie que no tenían en otras partes General Motors lógicamente pagaba mucho mejor y absorbió todo este personal y estas empresas se vieron como vulgarmente se dice con el culo al aire entonces con perdón General Motors se benefició de aquello que llegó a decir un señor vasco que los mejores trabajadores del mundo eran los aragoneses y no era ninguna tontería lo que decía este señor y tampoco era tonto el señor que lo decía porque era vicepresidente de la General Motors en Estados Unidos que era el López de Arrutu ¿vale? entonces perdón con ese respeto que se debe al pasado que ha pedido para para nosotros que ya somos viejos y vivimos el pasado por eso hablamos bueno planteese la oportunidad de este clúster ser un núcleo de formación de otros en otras partes de Aragón con otros sistemas y que sea una de sus funciones también acordarse de que este clúster de automoción le debe esa historia es decir le debe ese beneficio a los anteriores que hoy han desaparecido no del todo porque se sigue fabricando déjame decir aquí en este punto que David Romeral ayuda y apoya la creación de otros clústeres en algo para que no lo digas tú por el clúster del nuevo el clúster de salud por ejemplo apúntate volver a levantar el clúster del plástico del plástico que ya existió en Zagoja que fuimos durante muchísimos años libres en inyección y libres en soplado no en exclusión pero sí en inyección y en soplado soplado los primeros del mundo mundial el maquinario agrícola me pidieron hace 3 años levantarlo y fue imposible no, no si está muerto no, no, no bueno, muerto no está a nivel tenemos un tejido empresarial muy importante lo que no creemos es en la colaboración no se sigue claro o sea existen empresas importantes a nivel agroindustrial en Aragón pero no quieren colaborar entonces es que es imposible es un fallo es un fallo cultural y hace 3 años me pidieron ponerlo en marcha siguiendo nuestro ejemplo y no pudimos así como el de salud nos ha costado 9 meses y ya está funcionando y sin embargo el agroalimentario sí que está teniendo mucho éxito porque sí que están creyendo en esa cooperación entre las empresas entonces depende de no se puede imponer un clúster porque el clúster no nace de arriba abajo no nace porque la administración decida es que hay que montar un clúster aquí nace porque hubo 14 empresas y 6 organismos que se sentaron un día y dijeron oye no creéis que si montamos algo esto podría funcionar un poco mejor o sea vino de abajo arriba y los clústers y hay ejemplos de clústers que se han puesto en marcha dirigidos por la administración y que fracasan porque no es montar un clúster porque sí y por eso vuelvo al concepto de realidad económica y GM eligió Aragón porque ya había una realidad económica y una realidad industrial y una experiencia entonces ¿hay una realidad económica? apostemos y además es que en Aragón se ve muy fácil cuál es nuestra realidad económica es decir ¿somos buenos en logística? sí hay un clúster de logística ¿somos buenos en agroindustria? sí hay un clúster de agroindustria pero no va a haber un clúster del audiovisual por ejemplo yo no conozco que tengamos 100 empresas del mundo audiovisual y coges y pones dinero para montarlo no sé yo pienso que tenemos y además sobre todo conforme vienen los fondos de Europa que estamos hablando de especialización pues apostemos por lo que en lo que somos ya buenos en lo que tenemos una tradición histórica durante muchos años haciendo las cosas las cosas bien y el sector y quizás más que el sector de automoción habría que hablar a nivel Aragón del sector industrial pero sí que es cierto que aunque GM le debe Aragón yo también tengo claro que luego GM ha formado muy bien a la gente y ha devuelto yo creo con creces lo que lo que lo que lo que lo crearon pero bueno posteriores y ya tenemos alguna pregunta más yo quería preguntarte con respecto al tema de Europa un poco que me comentarás cómo ves tú la diferencia entre las plataformas tecnológicas y los clases o sea dentro de Europa las plataformas tecnológicas parece que tienen bastante fuerza en todo lo que representa las plataformas tecnológicas también son casi todas sectoriales por decirlo de alguna manera entonces dentro de lo que me parece lo que son los instrumentos europeos de investigación las plataformas europeas tecnológicas están muy metidas en cambio a través del RIS3 da una sensación que hay una potenciación a los clústers ¿tú ves complementarias las plataformas tecnológicas con los clústers o piensas que son herramientas diferentes como ves yo creo que hay dos diferencias entre las plataformas tecnológicas y los clústers primero el concepto geográfico las plataformas tecnológicas suelen cubrir un territorio en función de los participantes que hayan y claro no es lo mismo verte dos veces al año que verte 23 veces al año como lo hacemos nosotros a la hora de generar proyectos ideas sinergias es más fácil que con el roce se consigan esos proyectos entonces las plataformas yo creo que tienen un desarrollo más lento y dependen mucho de quien las impulsa y yo creo que hay otra diferencia y es la participación de las pymes y yo creo que ahí es donde la Unión Europea ha cambiado un poco el signo es decir ¿cómo podemos potenciar el papel de las pymes? porque ya sabemos que tenemos grandes corporaciones y grandes multinacionales que están metidas en todo pero son las pymes las que le preocupan y en nuestro caso el 40% de nuestros socios son pymes ¿cuál es el porcentaje de pymes en una plataforma tecnológica? entonces yo creo que nosotros podemos llegar a esas pymes de mejor manera que esas plataformas tecnológicas que al final ¿qué tenemos que hacer? yo creo que puede haber una complementariedad o sea participar y luego difundir hacia nuestros socios lo que se pueda lo que se pueda estar generando en esas plataformas tecnológicas es mi visión yo en el tema de agregación de oferta tengo que decir que desde que trabajamos con dentro de Kipresa desde que trabajamos con con el cluster y también con otras asociaciones tipo cluster para nosotros es bastante importante la agregación de demanda que es lo que demanda normalmente se trabaja mucho con una empresa que tiene una demanda específica pero es más importante saber qué demandas tiene un sector porque eso luego te da opciones a ir a cosas más importantes más interesantes y que tengan mayor valor añadido por lo menos desde el punto de vista de la investigación y de la universidad y desde ese punto de vista yo soy un firme defensor de los clusters y bueno es una de las razones por las que también soy la de la vida ¿Alguna cosa más? A ver si te quiero preguntar ahora son 46 empresas y entiendo que trabajando todos en el sector de la automación trabajan con productos muy diferentes como escapes asientos tracción o no hay un aspecto o una cuestión que para determinados proyectos de investigación parece como que fuera necesario una cierta integración cooperativa para poder ponerse y desarrollar un proyecto de investigación de cierta significatividad en un sector esto es posible o sea la escala o dimensión de un cluster regional ¿Veis que podría entrar en eso o se conceder a 10 personas que finalmente son un par de empresas que podrían cooperar algo sobre esto con eso con eso nos hemos estrellado yo tenía un con eso que no